La suerte te abandonó y sin avisar Cerró la puerta y se fue y no regresó jamás Hoy ella también se va y ¿qué vas a hacer? El cielo se te nubló, el barro se vuelve cruel Tu estrella se apagó y en el fondo de un charco Náufraga sin morir, la vida testafó Y ahora Dios me entrega más milagros Tu estrella te embargó Y no sabes si lloramos, matas lo que quieres La vida te estalló Y ahora Dios atiende tu llamado La lluvia cayó otra vez Y ni te tocó Vendedos un viejo amor Que nunca sabrán del sol Se ruso este corazón El alma también Un oxidado carter Decir no siempre es querer Tu estrella se apagó Y en el fondo de un charco Náufraga sin morir La vida te estalló La vida te estalló Y ahora Dios me entrega más milagros Y ahora Dios me entrega más milagros Náufraga sin morir La vida te estalló Y ahora Dios me entrega más milagros Gracias.